Una tremenda reconciliación, yo he desconfiado un poco en amor Que mis veces, oh, oh, bien la divina Con el detente que no viviría Que duro, escucha el eco y que moco con flor Que descansar custodia en tu conm promotion Que no, 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 no me chucará Con el beso, dejé salvar mi base a tu amor Me estima de este rumbo de marón Que no, 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 no Con el detente divina Y lo tanto aquello todo es mi vida Un polio Pinta imágenes egipcias Iris, anulis, un hombre Pinta imágenes egipcias Es el hombre correcto y es policía Policía sensible Es el hombre correcto y es policía Es el hombre correcto Pinta imágenes egipcias Y lo tanto aquello en su maestro Pinta imágenes egipcias Es el hombre correcto y es policía Es el hombre correcto y es policía Pinta imágenes egipcias Pero es correcto y es policía Pinta imágenes egipcias Pinta imágenes egipcias Y lo tanto aquello en su maestro Pinta imágenes egipcias Pinta imágenes egipcias ¡Gracias!